¿Dónde están esos pequeños anquilosaurios? ¡Salgan de ahí! ¡Salgan de ahí! ¡No los encuentro! ¿Dónde están, anquilosaurios bebés? ¿Dónde están? Vaya que sí se escondieron bien esta vez ¿Pero qué? ¡Ya los encontré! Esta vez sí que me ganaron, amigos ¡Darius! ¡Darius! ¡Kenji! ¡Volviste! ¿Cómo te fue? Muy bien, amigo ¡Vi algo increíble! Seguro que sí, los dinosaurios son increíbles ¡Pero es que vi uno gigantesco, amigo! ¡Era enorme! ¿Más grande que la T-Rex? ¡Sí! ¿Más grande que el giganotosaurio? ¡Sí, claro que sí! ¿Más grande que un apatosaurio? ¡Sí, amigo! ¿Más grande que un brachiosaurio? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Era enorme, amigo! ¡Wow! ¡Si era más grande que el brachiosaurio! ¡Tengo que ver eso! ¡Sí, amigo! ¡Vamos! Bueno, amigos, tendré que dejarlos ¡Gracias por jugar conmigo! ¡Fue genial! ¡Está bien! Ahorita regresamos Kenji y yo con ustedes ¡Sí, pequeñitos! ¡Métanse al refugio! ¡Sí, en el refugio van a estar a salvo! ¡No te preocupes, amigo! ¡Volveremos pronto! ¡Gracias, amigo! ¡Muy bien, amigos! ¡No tardamos! ¡Apresúrate, amigo! ¡No vaya a ser que se vaya a otra parte! ¡Es enorme! ¡Sí, es enorme! ¡No será difícil de encontrar! ¡Sí, pero tenía unas patotas! ¡Se ha de desplazar de un lado a otro más rápido que otros dinosaurios, ¿no? ¡Tienes razón, Kenji! ¡Démonos prisa! ¡Dinosaurio gigante! ¡Allá vamos! Mientras tanto, del otro lado de la isla... ¡Pero qué veo! ¡Ese es un dinosaurio enorme! ¡Soldados! ¡Capturan ese dinosaurio! ¡Sí, señor! ¡Preparando misil tranquilizador! ¡Esperen! ¡Los inversionistas vienen para acá! ¡A sus órdenes, señor! ¡Hagamos una pequeña demostración! ¡Despierten al giganotosaurio y a Rexy y que ellos traigan a ese dinosaurio! ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Despierta, tiranosaurio Rex! ¡Vamos! ¡Despierta! ¡Fuego! ¡Levanten su escotilla! ¡Despierten al giganotosaurio! ¡Despierta, giganotosaurio! ¡Fuego! ¡Levanten la escotilla del giganotosaurio! ¿Está listo el control mental, soldado? ¡Sí, señor! ¡Ya está listo! ¡Abran las puertas! ¡Liberen a los dinosaurios! ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos, Rexy! ¡Tráeme a ese dinosaurio! ¡Ja, ja! ¿Era un dinosaurio herbívoro, verdad? ¡Sí, amigo! ¡Créeme que no iría si fuera un dinosaurio carnívoro gigante! ¡Tienes toda la razón! ¿Y cómo era? Pues sí, era como esos dinosaurios herbívoros de cuello súper largo, pero era inmenso, Darius! ¡Mira! ¡Y hablando de dinosaurios con cuello largo! ¡Ahí al frente hay un apatosaurio! ¡Oh, sí! ¡Con él hay un estegosaurio, ¿no? ¡Tienes razón que ya has aprendido ya muchos de los dinosaurios! ¡Sí! ¡Me gustan mucho estos dinosaurios porque son muy pacíficos! ¡Sí, el apatosaurio es súper genial! ¿Estás seguro que era más grande que el apatosaurio? ¡Sí, sí, sí! ¡Es enorme el apatosaurio, pero este era mucho más grande! ¡Wow! ¡Qué emoción! ¡Ya quiero verlo! En lo que llegamos, pondremos a prueba tu conocimiento de los dinosaurios ¡Eso es muy fácil, amigo! ¡Ya me los aprendí todos! ¡Ok! ¡Ahí al frente hay una manada de dinosaurios! ¿Cómo se llaman? ¡Mmm! ¡Muy sencillo! ¡Son unos hermosísimos sinoceratops! ¡Estoy seguro! ¡Nada mal, Kenji! ¡Y tienes razón! ¡Sí, son muy hermosos esos dinosaurios! ¿Estás seguro que aún vamos por el camino correcto? ¡Sí, sí! ¡Me acuerdo, amigo! ¡Todavía vamos bien! ¡Muy bien, amigo! Bueno, pues ¿cómo se llama el dinosaurio que está allá al frente? ¿Al frente? ¡Oh, oh! ¡Ese dinosaurio me atacó cuando venía a ver el otro dinosaurio! ¡Y no! ¡No me acuerdo cómo se llama! ¡Es un pentaceratops! ¡Hay que esquivarlo, Kenji! ¡Auxilio! ¡Vamos, gira, girosfera! ¡Amigo! ¡Amigo, ahí vienen de regreso! ¡Tenemos que acelerar! ¡Vamos, girosfera! ¡Amigo, allá hay otro! ¡Es un asutocerato! ¡Creo que van a luchar entre ellos! ¡Más rápido, girosfera! ¡Avanza! ¡Tranquilo, Kenji! ¡Ya pasó el peligro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esto fue muy intenso! ¡Respira, amigo! ¡Mira lo que tenemos allá enfrente! ¡Oh, sí! ¡No me digas, no me digas! ¡Yo sé cómo se llama! ¡Es un... ¡Braciosaurio! ¡Sí, Kenji! ¡Tienes toda la razón! ¡Es hermosísimo, ¿verdad? ¡Ese brachiosaurio es inmenso! ¡Sí! ¡Tiene un cuello larguísimo! ¡Ve eso! ¿Estás seguro que el dinosaurio que viste era más grande que él? ¡Sí, amigo! ¡Y ya estamos muy cerca! ¡Mira! ¡Se quiere acercar a nosotros! ¡Oh, no, amigo! ¡Vamos a chocar! ¡No te preocupes, amigo! ¡Ah! ¡Justo por debajo, Darius! ¡Oh, sí! ¡Apenas y pasamos! ¡Este dinosaurio sí que está súper mega gigantesco! ¡Sí, amigo! ¡Estoy de acuerdo! ¡Estoy tratando de recordar qué dinosaurio podría ser más grande que este brachiosaurio! ¡Yo no tengo la más mini-videa! ¡Tú eres el que sabe todo acerca de los dinosaurios! ¡Eres súper dino, Darius! ¡Wow! ¡Oh, mira, amigo! ¡Allá lo puedo ver! ¡Está a lo lejos! ¡Oh, sí! ¡Es ese! ¿Verdad que es inmenso? ¡Súper mega inmenso! ¡Está gigantesco! ¿Crees que podamos acercarnos? ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¡No puedo creerlo, Kenji! ¡En verdad que está gigantesco! ¡Todos esos dinosaurios que tiene a su alrededor se ven súper chiquitos comparados con él! ¡Sí, amigo! ¡Te lo dije! ¡Es súper colosal! ¡Sí, está gigantesco! ¿Ya recordaste cómo se llama? ¡Estoy a punto de recordarme! ¡Lo tengo en la punta de la lengua! ¡Se llama! ¡Oh, sí! ¡Es un Dreadnorus! ¡Wow! ¡Dreadnorus! ¡Es súper mega genial! ¡Sí, está gigantesco! ¡Y sí es más grande que el brachiosaurio y el apatosaurio! ¡Está súper largo! ¡Wow! ¡Sí, este nuevo, mi amigo! ¡Gracias por encontrarlo! ¡Mira! ¡Parece que se está agachando para verlos! ¡Sí! ¡Sí se está agachando! ¡No te espantes, Kenji! ¡Ay! ¡Pero es que es gigantesco! ¡No te preocupes! ¡Es pacífico! ¡Ay! ¡Es un gusto poder conocerte al fin, gigantesco Dreadnorus! ¡Ay, mira eso, Darius! ¡Su cuello es tan largo que abarca a todos los dinosaurios que están debajo de él! ¡Es gigantesco! Kenji, ¿qué te parece si nos subimos? ¿Subirnos? ¿Cómo? ¡Sí, subirnos arriba del Dreadnorus! ¡¿Qué? ¡Claro que no! ¡Vamos! ¡Es muy pacífico y será muy divertido! ¡¿Qué? ¡No! ¡Eso es una locura! ¡Pero mira, amigo! ¡Parece que él es el que nos está invitando a subirnos! ¡Mira! ¡Está agachando su cuello! ¡Oh! ¡Ok! ¡Intentémoslo! ¡Ok, amigo! ¡Aquí voy! ¡Darius, ten cuidado! ¡No te preocupes, amigo! ¡Estoy bien! ¡Ok! ¡Vamos, Kenji! ¡Es tu turno! ¡Ok! ¡Aquí voy! ¡Vamos, Kenji! ¡Tres, dos, uno! ¡Ah! ¡Ay! ¡Eso, Kenji! ¡Ay, no, Darius! ¡Me voy a caer! ¡No, no te preocupes! ¡Ven! ¡Vas a estar bien! ¡Oh, no! ¡Se está levantando! ¡Agárrate fuerte, Kenji! ¡Ah! ¡No voy a aguantar más, Darius! ¡Resbálate como si fuera una resbaladilla, como yo! ¡Ah! ¡Uh, ju, 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 ju! ¡Uh, ju! ¡Darius, cuidado! ¡Uh, ju, ju! ¡Pum! ¡Ay! ¡Qué genial! ¿Estás bien, amigo? ¡Claro que sí, Kenji! ¡Hay que hacerlo de nuevo! ¡Yo creo que no puedo, amigo! ¡Estoy temblando! ¡Vamos, Kenji! ¡Tú puedes! ¡Ay, no, no, no! ¡Creo que me da mucho miedo! ¡Mejor no! ¡Mejor me hago para atrás! ¡No, Kenji! ¡Allí están los ojos! ¡Ah! ¡Vamos, Kenji! ¡Tú puedes! Ok, primero tengo que sentarme Ok, allí, allí estoy ¿Qué? ¿Pero qué es eso que hay por allá? ¡Amigo! ¡Veo algo hasta allá! ¿Qué dices, Kenji? ¡No te escucho! ¡Oh, no! ¡Ahí vienen el giganotosaurio y la T-Rex! ¿Qué? ¿Dónde? ¡Atrás de nosotros, Darius! ¡Oh, no! ¡Es cierto! ¡Kenji! ¡Bájate! ¡Bájate! ¡Ay, amigo! ¡Por favor! ¡Agacha tu cuello, por favor! ¡Bájame, bájame! ¡Ay, sí! ¡Tú sí me entiendes! ¡Eso, despacito! ¡No me quiero caer! ¡Por favor, despacito, Drenorus! ¡Por favor! ¡Ay, sí! ¡Ya! ¡Ya te puedes bajar, Kenji! ¡Bájate! ¡Ah, sí! ¡Aquí voy! ¡Ay! ¡Listo! ¡Vamos, Kenji! ¡Levántate! ¡Tenemos que irnos! ¡Oh, sí! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Vamos, Kenji! ¡Súbete a la girosfera! ¡Oh, sí! ¡La girosfera! ¡Gracias por el paseo, Drenorus! ¡Esperamos que estés bien! ¿Cómo que esperamos, amigo? ¡Se lo van a comer! ¡No, Kenji! ¡El giganotosaurio y Rexy no cazarían al Drenorus! ¿Por qué no, amigo? Porque es un dinosaurio demasiado grande. ¡No se atreverían a tocarlo! ¡Oh, menos mal! ¡Vámonos! ¡Sí, vámonos! ¡Hasta pronto, Drenorus! ¡Oh, no! ¡Ya llegó Rexy! ¡El giganotosaurio está detrás de ella! ¡Darius, mira eso! ¡Se ven súper chiquitos comparados con el Drenorus! ¡Es verdad, Kenji! ¿Pero qué están haciendo? ¡Darius, lo van a atacar! ¡No, Kenji! ¡Parece que están haciendo otra cosa! ¡Parece que quieren intimidarlo! ¿Cómo lo van a intimidar? ¡Es mucho más grande que ellos! ¡Parece que quieren empujarlo! ¡Sí, pero no lo pueden mover! ¡Es como si lo quisieran llevar a un lado! ¡Sí, Darius! ¡Lo están moviendo! ¡Wow! ¡Lograron hacer que cambiara de dirección! ¡Oh! ¡Seguramente se lo llevan al lugar que vi cuando estaba arriba del Drenorus, Darius! ¿Qué? ¿Cuál lugar? ¡Te dije que vi algo a lo lejos! ¡Seguramente son las instalaciones de Manta Corp! ¡Tenemos que ir para allá! ¡Pero Darius, es peligroso! ¡Vamos, Kenji! ¡Tenemos que ayudar a los dinosaurios! ¡Cuidado con la cola! ¡Oh! 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 ¡Pero debemos tener muchísimo cuidado! ¿Ok? ¡Claro que sí, amigo! ¡Wow! ¡Es más grande de lo que imaginé! ¡Es enorme, jefe! ¡Que haremos con él! ¡Haremos una demostración para los inversionistas! ¡Sí, señor! ¿Quiere que lo capturemos con nuestros misiles tranquilizantes? ¡No! ¡Los inversionistas ya están observando! ¡Entonces, ¿qué quiere que hagamos, señor? ¡Soldado! ¡Ordena al giganotosario y a Rexy que devoren este dinosaurio! ¡Pero, señor! ¡Es enorme! ¡Precisamente por eso! ¡Hazlo! ¡Listo, señor! ¡Ya están activados! ¡Que comience la función! ¡Wow! ¿Viste eso, Darius? ¡Sí! ¡Derrumba a Rexy! ¡Señor, algo no está bien! ¡El chip de Rexy no responde! ¡Oh, no! ¡No puede ser! ¡No puedo controlarla, señor! ¡Continúa la transmisión! ¡Narius, parece que ya no están controlando a Rexy! ¡Así es! ¡Y parece que va contra el giganotosaurio! No, Darius, el giganotosaurio lástimo a Rexy ¡Sí, pero mira! ¡Me dio un colazo! ¡Vamos, Rexy! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Y, Rexy, no te rindas! ¡Oh, cuidado con la cola del Dregnorus! ¡Ah, no, Darius! ¿Qué va a pasar? ¡Están frente a frente! ¡Wow! ¡El Dregnorus le dio un latigazo al giganotosaurio! ¡Wow! ¡Fue increíble, Darius! ¿Crees que lo haya matado? No, quizás solamente hizo que se desmayara Oye, ¿pero ahora qué va a pasar con Rexy? ¿Qué va a hacer? ¡No, Rexy! ¡Vuelve aquí! ¡Soldados, disparen a Rexy! ¡Señor, el dinosaurio gigante! ¡No, disparen de él! ¡No, mis insalaciones! ¡No, no puede ser! ¡No, no puede ser! ¡No! ¡Wow! ¡Eso sí que estuvo intenso! ¡Darius, parece que viene de regreso! ¡Creo que viene contigo, amigo! ¿Qué? ¿Conmigo? ¿Por qué? Creo que quiere que te subas de nuevo ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Vamos, Kenji! ¡Tú puedes! ¡Está bien, amigo! ¡Confiaré en ti! ¡Eso, Kenji! ¡Ok, Darius! ¡Aquí voy! ¡Vas muy bien, amigo! ¡Sigue! ¡Tú puedes! ¡Ok, amigo Dragnorus! Creo que ya te puedes levantar ¡Agárrate fuerte, amigo! ¡Sí! ¡Aquí voy! ¡Oh, genial! Kenji, ¿estás bien? ¡Sí, amigo! ¡Eso estuvo ultra mega fenomenal! ¡Esperamos que te haya super, ultra, mega encantado nuestro video! Por favor, dale like y suscríbete a nuestro canal ¡Ahora sí, vamos a los saludos! Y bueno, queremos empezar saludando a Obed, Joel y Julián También a Fernando Demian que cumple 7 años el 10 de Julio ¡Felicidades, Fernando Demian! También a Carlos Emanuel y Carlos de Jesús Jiménez Mateo T-Rex, Rafael Rojas de Salvatierra, Guanajuato Dilan Julián de Estado de México Andy Coré y Vargas Sánchez de Perú También a Emiliano Alonso Ballesteros de 4 años Rodrigo Pérez de San Luis Potosí Erick Fernández de El Salvador Emilio Alejandro Rodrigo González de Veracruz Nerika Alexander de 17 años Juan Manuel Palota Cruz de 10 años de Mérida Vivir Rosa de Estapalapa Aurora de Nancagua, Chile Irvin Abiel de 6 años de Ciudad de México Franco Molina de 6 años de Argentina Fernando de Colombia que cumplió 5 años hace unos días ¡Wow! También a Franco González de Montevideo, Uruguay que cumplió 6 años el 2 de Julio Santiago Mendoza de San Miguel de Allende Luis Antonio Luria Carlos Antonio de Panamá que cumplió 6 años el 2 de Julio Mirra Jr. de 4 años de Querétaro y por último a Ángel Rosales de 8 años de Chile Nos vemos pronto y dinos para niños ¡Que tengas un bonito día!